Si vos te evitas la noche, te quedas callada sin ningún reproche, por eso te quiero. Eres en mi vida todo mi tesoro, a veces regreso borracho de angustia, de hielo de besos y caricias mustias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más no he de despierto, no estás contigo, solo estás. Y para última, una canción para todas las razas del Golfo, que tenemos DJ rápidamente, que comience la fiesta, mesa, mesa, mesa que más aplauden, manden, manden, manden a la niña, sa, 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 yakuta, yakuta, tú le aplaudes, sa, sa, y los doctores, y los licenciados, y los arquitectos, los contadores, y los maestros, y los mañiles, y el obrero, y el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo, sa, sa, sa. En una funda chiquita, que parecía restaurante, entré a comerme unos sacos, porque ya me acaba el hambre, ya ven que la hambre es canica, pero más es que la aguante, se me acercó una morena, que estaba re, que te fiera, me dijo que se le ofrece, y puede pedir lo que quiera, señor yo estoy pa' servirle, que aquí yo soy la mesía, hola señor, como le va.